Y bueno, el proceso que se avecina de la selección yo creo que tiene que ser muy bien planificado, muy bien planteado. Créeme que, o confío en que hay mucha calidad en el fútbol mexicano, muchos jóvenes que van creciendo y que se han ido consolidando. Y bueno, vislumbro un próximo mundial muy bueno de México. Pues ahora sí que el técnico, esperemos que ahora con el nuevo director pueda escoger al que se acople más al sistema de juego que quieran implementar. Ahora sí que todo va a depender de las características de los jugadores que ocupen, de las características de los jugadores que requieran para poder ahora sí que hacer de la selección mexicana una selección fuerte que compita tanto en su casa como de visitante. Y que sobre todo apuntalarle a no solamente pasar ese quinto partido, sino que sea un técnico ganador y que busque ahora sí que buscar la gloria, no ir por la grande con una mentalidad obviamente triunfadora. Y yo creo que esa es la clave para superar ese ya mérito en el que nos quedamos, un tema mental más que nada. Todos ya conocemos a Miguel, sabemos que es un técnico preparado, un técnico ya probado en el fútbol mexicano, que conoce la estructura del fútbol mexicano. Y bueno, no sé si él vaya a ser el candidato principal, la verdad desconozco, pero creo que sí es de los candidatos fuertes y que sin duda lo haría de muy buena manera. Así que ahora sí que los encargados yo creo que analizarán y tomarán la mejor decisión por el bien de la selección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!